Qué rico saludarlos, tres minutos para Dios. Iniciamos la segunda parte del Tiempo Ordinario en la Iglesia. Y el texto de hoy nos dice que a los que se arrepienten, Dios les permite volver y consuela a los que han perdido la esperanza. Y les quiero compartir hoy a todos ustedes ese testimonio con mi papá, la experiencia desde el momento que me dieron la noticia que él se encontraba muy mal de salud. Miren este video, más que hablarlo con palabras, es mostrarlo con hechos concretos. Lo que uno hace cuando obtiene puesta la esperanza en Dios. Este es mi papá en el momento en el que estaba muy bien de salud, hace unos dos años atrás, dos años atrás. Ahora está en la nueva experiencia cuando me dieron la noticia que estaba mal. Cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan esos instantes que uno no sabe qué esperar, sí sabe uno realmente a quién esperar, y es a él. Él es el que nos da la fuerza cuando escuchamos aquellas noticias que parecieran que no hay respuestas. Hoy me estoy preparando para realizar este viaje, quizás un momento bastante difícil, pero también de ser quien me va a ir conmigo y quien me va a dar la fuerza para comprender, entender y vivir este momento. Que es el momento donde uno dice, voy a viajar no de vacaciones, no de paseo, sino ir a, a lo mejor a despedir a mi papá. Es una historia que debemos ser conscientes que tarde que temprano, a todos, nos va a tocar pasarla. Y podría decir que es un momento en el que muy probablemente seamos conscientes de que lo vamos a pasar, ya que es el proceso normal de la naturaleza. Lo normal es que los hijos enterremos a nuestros padres. Lo anormal es cuando los padres entierran a sus hijos. Podríamos decir que este es el símbolo de la naturaleza, pero produce mucho dolor, y ese dolor solamente es entendido desde nuestra fe. Desde nuestra fe. En él me encomiendo en este viaje y sé que él va a estar conmigo. Bueno, aquí voy, camino hacia mi casa, hacia compartir con mi papá. Es todo un recorrido el que hay que hacer con mucho cuidado, teniendo las seguridades actuales, pero siendo consciente de que es un viaje donde es la fe la que nos da la fuerza, no nuestras fuerzas humanas. Bueno, ya estoy listo aquí para despegar el vuelo rumbo a este viaje, que es de esos viajes que uno lo hace con oración, con fe, y confiando en las manos de Dios. Aquí vamos. Quiero compartirles este testimonio de la experiencia que viví cuando viajé de emergencia por la enfermedad de mi papá, gracias a ustedes por sus oraciones, y esto es lo que sucedió durante todo este proceso. Dios está con nosotros y él no nos abandona. Amén. Que él cuide de ti, te sostenga y te bendiga. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que te sientas sobre este papel hermoso, nos lo proclame y nos lo acompañe siempre. Amén. 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 Amén.